Aquí informar a toda la población que esto también es una buena iniciativa de parte del gobernador, el doctor Usueta, quien ha abierto las puertas también de la gobernación para que todo el estudiante que ya esté en nivel de titulación también pueda tener esta opción de hacer trabajos dirigidos o sus prácticas pre-profesionales, así obtener lo más anhelado que es del estudiante, que es su título de profesional. Entonces acá en la gobernación, como ustedes saben, es el ente ejecutivo de todo el departamento, necesitamos también esta unión y fuerza, sinergia que se necesita entre la Universidad Autónoma del Beni y el gobierno autónomo departamental. Ya vamos a tener una reunión ya con todas las carreras, ingeniería, ciencias de la educación, derecho, pedagogía, todo lo que abarca la universidad y nosotros también vamos a plantear todas las necesidades en el tema de los programas, los proyectos, las instituciones, donde pueden también ellos venir a poder apoyar en las necesidades que se tengan. Agradecemos también la voluntad de la universidad y este trabajo ya para darle operatividad a este convenio.